El tema de hoy en el programa Tiempo Real, el concierto de Ana Gabriel en Cali, la nueva producción de Mauro Castillo en nuestra sección de entretenimiento. Indiscutiblemente su paso por la pantalla chica fortaleció su carrera artística. Hoy el cantante y también actor Mauro Castillo estrena su nueva producción musical No lo Manda Nadie. Es una canción llena de mucha sabrosura, de amor, tiene que ver con el corazón, el corazón no lo manda nadie, uno no escoge quién se enamora, pero sí puede como vivir con eso y hacer cosas chéveres con el amor. El video es un homenaje precisamente a este sentimiento tan bonito, mucha gente en las redes sociales me envió fotografías que tuve la oportunidad de compartir en el video. En busca de otros proyectos en televisión y componiendo nuevas letras pasa el tiempo a este caleño de cabello frondoso. Hay un par de proyectos de televisión que están a punto de salir, yo hago mucha música para gozar, ahí estoy en eso, haciéndome el disco. Mauro Castillo espera tener listas sus nuevas producciones para este fin de año. Hoy a las 6 de la tarde en Tiempo Real. Hay algo en común entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos necesitamos movilizarnos. Hoy en Tiempo Real, movilidad en Cali, Tiempo Real, de verdad. Y cada vez está más cerca uno de los conciertos más esperados por los caleños. Después de un año, la cantante mexicana Ana Gabriel, a través de sus letras cargadas de amores y desamores, llenará a la sucursal del cielo de rancheras que todos han entonado, mujeres y hombres que en algún momento se han sentido identificados con ellas. Este sábado 6 de septiembre en el Pascual Guerrero, Ana Gabriel cantará para Cali. ¡Gracias!